Continúa en La Habana la Cuarta Convención y Exposición Internacional Cuba Industrias 2024 Durante estas jornadas sesionaron varios congresos en el Palacio de Convenciones de esta capital Desafíos y tendencias para alcanzar la productividad en el comercio global ¿Qué envases se adaptan mejor a sus exportaciones? Fue la conferencia magistral impartida por el argentino Silvio Colombo en el Cuarto Congreso de Envases y Embalajes Esenciales resultaron los conceptos de acondicionamiento, seguridad de la carga, experiencia del consumidor y el sistema de packaging Nosotros llamamos sistema de packaging a todos los productos que integran justamente la cadena de valor de packaging No podemos decir solamente que centrarnos en el packaging primario que es el que tiene contacto con el producto Sino que también hacemos foco en todo el resto de los envases y embalajes Y en conjunto con el producto que contiene No podemos pensar en un envase si no pensamos en el producto que contiene, que preserva, que protege Ni tampoco cómo se va a manipular, cómo se va a transportar Por eso el sistema completo se trata de toda la cadena de valor de envases y embalajes Incluyendo el proceso, la tecnología de transformación, el manipuleo, la distribución Ese es el sistema, el concepto de sistema de packaging Ser eficientes conllevar a realizar la logística necesaria y no limitarse a una empresa Sino incluir todo el sistema de compra, gestión y circuitos de distribución Estando entre los desafíos los rediseños de las cadenas de suministros dentro de los grupos de embalajes En la jornada quedó inaugurado el Congreso Internacional de Moda, Ambientes y Estilo La colombiana Claudia Botero impartió una conferencia magistral sobre el cuidado personal y la perfumería fina En general creemos que es un espacio muy importante para la industria cubana Estamos viendo un espacio donde muchos países vienen a aportar Y vemos cómo se desarrolla la industria cada día Entonces es muy interesante este espacio Nuestra ponencia fue sobre fragancias finas, el mundo de las fragancias finas Y cómo también en la industria de cuidado personal vemos nuevas tendencias en el mercado Que cada vez más nos ayudan a acercarnos a los consumidores Y a darles lo que merecen en sus productos de cuidado personal En el Congreso Metalúrgico se intercambió sobre la competitividad empresarial Una necesidad para el desarrollo de la industria cubana Nosotros sabemos que el desarrollo industrial en Cuba no anda muy bien Debido a que en los últimos años la industria no ha tenido un protagonismo en el Producto Interno Bruto del país Además de eso que la industria se encuentra actualmente estancada Uno de los enfoques o vías para estimular el desarrollo y movimiento de las empresas Un enfoque hacia la competitividad Donde se estimula un ambiente competitivo en las empresas Que ya a las empresas no solamente se les mide por la eficacia y la eficiencia Sino que incorporamos también la competitividad Aquella expresión en que las empresas van a buscar moverse, desarrollarse Poder ejercer el liderazgo en la gestión de la innovación En la gestión económica financiera En la gestión del capital humano En la gestión de la calidad En la gestión tecnológica Desde el punto de vista metodológico Como él llevó o concibió su conferencia Nos ayuda extraordinariamente de cómo llevar Esos aspectos de la competencia A la docencia, a cada estudiante Al conocimiento O sea, la gestión del conocimiento Que tengan no solamente los profesores Sino también cada estudiante Que va a servir como estímulo Para su resultado profesional Para ello resultará vital La alianza con las universidades En la competitividad serán esenciales también Los encadenamientos productivos Propiciar la investigación científica Desarrollar un equipo gestor De la propia competitividad Y evaluar dicho proceso A través de un grupo multidisciplinario Por su parte En el Congreso Internacional de Reciclaje Fueron expuestas ponencias Como el procesamiento de chatarra electrónica Para incrementar su valor agregado El diseño de envases de cartón corrugado Para frutas y hortalizas Y el proyecto Ecomadera Una contribución de sostenibilidad Desde el reciclaje plástico Con este plástico reciclado Le aplicamos un proceso de selección Triturado, molienda, etc. Son unos cuantos pasos Y con él confeccionamos Mobiliarios, pasarelas Estructuras Que tienen gran utilidad Sobre todo para el turismo Y el país en general Por la sustitución de importaciones Y por contribuir al medio ambiente De esta manera Se evita la tala de bosque De 2018 La fecha Ecomadera Ha procesado unas mil toneladas De plástico Y producido más de 100 estructuras Y artículos Igualmente durante la jornada Se socializó un proyecto De eficiencia y conservación De la energía en Cuba Que lleva tres años en ejecución En el caso del proyecto Demostrativo de oro hidráulica Nosotros estamos previendo Por estudios preliminares Que se hicieron precisamente A la hora de definir este proyecto 161 mego horas al año Lo que logra un impacto No solo energéticamente Sino económicamente Este es un proyecto Que realmente logra Enminimizar el trabajo Del hombre La calidad del proceso productivo Y del otro proyecto Que tenemos en este sector Es el proyecto De conformar Que radica en Matanz Que también vamos a lograr Ahorros considerables En la parte de la producción Y en la parte interactiva De la mujer en el proceso Este proyecto demostrativo De oro hidráulica Forma parte De un proyecto financiado Por la Unión Europea Y con el apoyo de ONUDI Que es la Organización De Naciones Unidas Para el Desarrollo Industrial Este proyecto El alcance que tiene Es demostrar tecnología Es decir En este caso Demostrar la tecnología De aire comprimido Como un ente fundamental Para buscar ahorros Para buscar eficiencia En los procesos productivos Llamó la atención También la conferencia Sobre las baterías eléctricas Muchas veces O casi seguro Muchas personas No saben Los problemas Que tiene la manipulación Con las baterías De los vehículos eléctricos Incluyo dentro De los vehículos eléctricos Las motorinas Los tres ciclos Y los vehículos de mayor porte Ya que estas baterías Están conformadas Por diferentes materiales Pero últimamente Lo que más existe Es el litio Y este es un material Que tiene problemas Con el medio ambiente Pero tiene también problemas En su operación O sea Uno de los enemigos naturales Que tiene el litio Es la temperatura Y la condición de Cuba De ser un país De altas temperaturas Tiene entonces Que ver mucho Como a la hora De manipular Operar Y explotar Un vehículo eléctrico Como se opera Y explota Una batería De litio En ello será fundamental El conocimiento Que deberán tener Quienes trabajen O intervengan En vehículos eléctricos Para evitar accidentes Temas que por estos días Son abordados En el Congreso Mantener 2024 Aquí estamos Aquí estamos Teniendo participantes Que están Entre una de las ponencias Que tenemos Fue la La acumulación De energía Que tuvimos hoy mismo De cómo se En la En la nueva Matriz energética Que se Que se prevé Que el país Aplique Cómo se tiene previsto Esto En cuanto a La A los sistemas Fotovoltaicos Por las necesidades De los soportes De batería Para Estabilizar Esta Esta energía También tenemos Como Métodos Importantes De mantenimiento Y de monitoreo A la A A estos sistemas De generación térmica Que vamos a tener Posteriormente Cubeindustria 2024 Incluye Diez congresos Una Sesenta y tres Conferencias magistrales Y más de Recientas ponencias Sobre todo Este recorrido Teórico Por supuesto Que le continuaremos Informando En Cuba Debate TV Carlos Vanegas Y Angeli Carce Montero Especial Para Ideas Multimedios